Felicito a las autoridades del ministerio como ente de cooperación de servicios penitenciarios que junto al sector privado ha puesto en marcha este proyecto. Nosotros esperamos y estamos en la mejor disposición de apoyar que este proyecto sea replicado en otros países y casiao y es un proyecto que vale la pena realmente que los sistemas carcelarios puedan incursionar en esta iniciativa. Un proyecto ambiental, en lo social y también con mayor responsabilidad en todos estos factores que son de relevancia en la producción orgánica a nivel mundial. Le damos la más cordial bienvenida y nada, esperamos que esta sea una excelente jornada y de mucho provecho para seguir comprometiéndonos y darle continuidad a estos proyectos en todos los países y casiao. Muchas gracias. Muchísimas gracias Yatna y le vamos a pasar la palabra a nuestro representante del ICA en Argentina, el doctor Fernando Camargo. Adelante Fernando, por favor. Buenos días a todos. Un saludo a mi amigo Pablo Morón, que está acá del Ministerio de Agricultura, de Secretaría de Agricultura de Argentina. Saludos también para Graciela y Juan Manuel, que son de ICA y coordenan acá a Cial de ICA. Un abrazo también a Facundo, a todos que están acá presentes y a las autoridades del ICA. Me gustaría hablar de algunas cosas, pocas cosas, pero es importante. Este trabajo que estamos haciendo con los internados es absolutamente importante porque es un trabajo que normalmente no se hace. sabemos que esto es un desarrollo social importante para todos, es un trabajo social de una importancia clave y nosotros en ICA estamos muy orgullosos de poder ayudar porque son personas que son normalmente olvidadas por la sociedad. Entonces, creo que este trabajo es un trabajo importante, no solo para la agricultura, pero también para la reinserción social de los internados. Yo gustaría decir también que en marco del convenio de ICA se comprometió a compartir y difundir esta experiencia exitosa para otros países. La creación de la huerta certificada orgánica y el Servicio Penitenciario de ICA, junto a los resultados obtenidos con la producción de rígolas en el penal de Marcos Paz y la producción de gusanos de seda para el área de mujeres de Complexo Federal 4 del Servicio Penitenciario de ICA. Es esto, ¿no, Graciela? Me parece que esto es un trabajo formidable. Me gustaría mucho que en Brasil también pudiéramos, ojalá, hacer algo, alguna cosa parecida así. Este programa está alineado en la agenda Arrenda 2030 de Argentina y de sus aportes a los objetivos de desarrollo sostenible. La producción orgánica contribuye de manera integral a la mayor parte de los ODS, como todos nosotros sabemos. Entonces, como yo había dicho, es importante encontrar la posibilidad de compartir con otros casos internacionales, lo cual aportaría un fortalecimiento institucional y los vínculos público-privados. Entonces, muchas gracias, estoy muy contento de estar acá y de saber que los resultados de esta actividad, de esta sociedad y nosotros con todas las instituciones están siendo muy provechosos. Muchas gracias por la invitación, Graciela, Juan y Pablo, y un abrazo a todos. Bueno, muchísimas gracias, Fernando. Voy a hacer un comentario. Justamente están escribiendo en el chat María Rosa Barbarian en Santiago del Estero. Ya están replicando esta experiencia a nivel provincial. Muy bien. Felicitaciones. Bueno, a continuidad le vamos a pasar la palabra a nuestro querido amigo, doctor Pablo Morón, del Ministerio de Agricultura. Adelante, por favor. Bueno, muchísimas gracias, Graciela. Muy buenos días a todos, a todas. Gracias por sumarse a esta actividad. Un cardenoso abrazo a Fernando, a mi amigo Fernando, y en él, a todas las autoridades y las personas y técnicos funcionarios del ICA por el acompañamiento permanente de las distintas actividades que hacemos acá en Argentina y en el marco de la CIAO también. La verdad que es destacar el compromiso que tiene el ICA en materia de producción orgánica. A todos ustedes, entonces, el agradecimiento. A la presidenta, presidente de la Junta, gracias por sus palabras, Yanda. Muchísimas gracias por la invitación a CERCE de la próxima asamblea. Un agradecimiento al ENCOPE por esta posibilidad y a todos los que participaron, a INTA, a OIA, a todos los que participaron de este proyecto. Y creo que hago un día las palabras que recién puso el representante de ICA, pero quiero también destacar la articulación público-privada en la concreción de este convenio, de las actividades de los proyectos que contiene este convenio que celebramos allá por octubre del 2021. La verdad que ha superado con creces nuestras expectativas. Y si bien la producción orgánica como enfoque tiene un alto carizo visoproductivista, también está atravesado por una dimensión ambiental, social, que a las claras lo podemos evidenciar con los resultados de este proyecto, que nos enorgullece muchísimo, porque sienta las bases para lo que es una inclusión, una reinserción en el sistema productivo, que es lo que necesitamos de la gente que se encuentra privada de su libertad. Por mi parte, destacar eso, agradecerles, felicitarlos por el trabajo realizado, e instarnos a todos los países, a los representantes de los países que nos acompañan, a que puedan tomar estos casos, estos proyectos como modelo para ser replicados. Cuentan con la Argentina, cuentan con la Secretaría de Agricultura, cuentan con el área de producción orgánica que lidera a Fundo Soria, Silvina Ferreira como docente, para poder acompañarnos en estos esquemas de cooperación. Muchísimas gracias nuevamente por permitirme estar en esta apertura, la verdad que es un honor y un gusto poderlos ver, hace algún tiempito que no me veía con alguno de ustedes, así que es un privilegio realmente. Muchísimas gracias y que tengan una buena jornada. Gracias. Muchísimas gracias, Pablo. Bueno, entonces a partir de ahora vamos a dar inicio a la jornada de trabajo prevista para hoy. Vamos a mencionar que hay varios países que ya están conectados, como Honduras, Paraguay, Panamá, Chile, República Dominicana, Nicaragua, y vemos que se van sumando, a ver si algún otro que estaba, vi más países ahí, que los voy a ir mencionando a medida que los vaya identificando. Bueno, entonces le voy a pasar la moderación del bloque del taller a mi colega y co-equiper, Juan Manuel Gámez. Juan Manuel, adelante, todo tuyo. Muchas gracias Graciela, gracias al doctor Pablo Morón, al doctor Fernando Camargo y a la ingeniera Yadna, y en nombre de ella al presidente de la Junta Directiva de la CIAO, Rommel Betancourt. Vamos a dar inicio entonces a la sustancia de este encuentro, que va a estar dividida en dos bloques. El primer bloque va a estar a cargo de una presentación conjunta del ingeniero Facundo Soria, responsable del área de producción orgánica de la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca, y el prefecto Cristian Canteros, que es presidente del ENCOP, del Ente de Cooperación Técnica y Financiera del Servicio Penitenciado Federal. Esta presentación va a ser en torno a los proyectos de producción orgánica que se están ejecutando precisamente en el servicio penitenciario y la relación con el Plan Estratégico de Agricultura Orgánica Argentina de 2030. Así que, si les parece, Facundo, Cristian, muchas gracias, y los siguientes 20 minutos son de ustedes. Bueno, si les parece, empiezo yo, como decía el programa, después le paso la palabra al presidente Cristian. Así que, bueno, estoy compartiendo pantalla, entiendo que se ve. Es muy cortita la presentación, simplemente es un pantallazo, una introducción de lo que son estos proyectos, cómo están enmarcados en nuestro plan estratégico. No ven, ¿no? En pantalla completa no están viendo. Ahí sí, ¿no? No, no están completas, ahora sí. Perfecto. Bueno, primero buenos días, agradecer de vuelta a todos, sobre todo a Icaceao, que nos permite visibilizar este proyecto, que tal como dijo Graciela, es un proyecto muy lindo, muy interesante, muy digno de mostrar y de replicar. Básicamente, lo que yo quería contarles ahora, en estos breves minutos iniciales, es cómo inició este proyecto y cómo se fue enmarcando y se fue integrando, y hoy forma parte sustancial de nuestro plan estratégico. Esto empezó casi, no diría por casualidad, porque nada casualidad, pero fue producto de un encuentro, ya por el año 2018, existía un programa que se llamaba el programa El Tu Barrio, que era el acercamiento a determinados contextos, y estaba a cargo de Eduardo Novotny, que es un productor orgánico, elaborador orgánico, miembro de MAPO, del Movimiento Argentino para la Producción Orgánica, que él nos puso en contacto, con unos contactos en común que teníamos, con el ente cooperativo del Servicio Penitenciario Federal, que yo realmente no conocía, y bueno, estaban ellos buscando a ver cómo podían innovar en algunos de los talleres que normalmente Naya hacen en sus unidades penitenciarias, como parte de su programa integral de formación y de capacitación a los internos que obviamente hay en esas unidades. Y la verdad que fue una gratísima sorpresa y un hallazgo, porque muchas veces uno tiene bastante estigmatizado estos ambientes que no se conocen demasiado, o se conocen mal, por series televisivas, y uno ve tal vez la peor parte, y realmente yo acá me encontré con un hallazgo muy interesante, sobre todo por el grado de humanidad, de integración que hacen, de planificación y de profesionalismo que existe en este ente cooperativo en particular, donde van formando a los internos y a los agentes, y los llevan con talleres totalmente bien planificados, bien pensados, y bueno, la idea era cómo integrar esto a lo que nosotros teníamos para ofrecer específicamente en producción orgánica, y de alguna manera inauguró esta dimensión que la producción orgánica obviamente que tiene, que es de no ser una herramienta de diferenciación y agregado de valor, como obviamente lo es, y por eso es básicamente política pública en Argentina y en gran parte del mundo, o en todo el mundo, sino también una herramienta de protección social. Acá es como que se visibiliza muy patente cómo puede ser también una herramienta de protección social. Entonces, eso lo encaramos, primero fue un poco tímido, un poco más informal, menos adaptado, y después fue escalando, fuimos viendo que el ente cooperativo lo asumía con mucho profesionalismo y con mucho compromiso, y fue haciendo lo que es hoy, que obviamente no deja de ser algo que va a seguir creciendo, no es algo que todavía llegamos a una meta, sino es algo que no deja de ser un comienzo. Entonces, esto después formó parte del plan estratégico, el plan estratégico hoy está enmarcado en la estructura gubernamental de Argentina, la Secretaría de Agricultura y Pesca de Nación, que depende del Ministerio de Economía de la Nación, la Subsecretaría de Alimentos y Economía y Desarrollo Regional, y la Dirección Nacional de Alimentos y Desarrollo Regional, que lidera Pablo Morón, que escucharon antes. Dentro de esa secretaría, y de esa dirección, se encuentra la herramienta de diferenciación como política pública de la producción orgánica con su sello nacional, su ley nacional que lo regula, y su resolución SENASA, que es el organismo de fiscalización y control oficial. Mientras que la promoción recae en la propia secretaría, yo digo siempre bajo mis espaldas, pero por suerte es muy compartido con toda una red de instituciones públicos y privados en todo el país, esa promoción básicamente lo que busca es incentivar el consumo y la producción y la elaboración de este tipo de productos, y bueno, una serie de medidas generales que sirven para esto, más allá de la herramienta de diferenciación que por sí misma es la producción orgánica. Esto se trabajaba en la Comisión Asesora, que es la mesa nacional, interinstitucional, de muchos años, de mucho trabajo. Eso fue generando una meta común, un objetivo común, que se plasmó en un plan estratégico que se oficializó en el 2021, pero ya arrancó en el año 2019. Y todo este vínculo que habíamos tenido con el encopio había sido un poquito antes, y de hecho empezó un poquito antes, y después vimos que era muy importante darle visibilidad y enmarcarlo en este plan estratégico que lo tenía también como parte de sus acciones, y forma parte hoy de la agenda de trabajo que ese plan va definiendo y que se va ejecutando básicamente a partir de cuatro espacios también muy participativos, público-privado, interinstitucionales, con todas las provincias de Argentina, con el INTA, con el INTI, con el INASE, con el ICA, con muchas organizaciones gubernamentales del sector privado, y se viene ejecutando básicamente en cuatro espacios. Además se ha creado un proyecto de ley, que estamos tratando de que escale y que sea ley. Ya tenemos media sanción en la honorable Cámara de Diputados, ahora falta senadores, que entendemos que este año lo vamos a lograr, para darle un impulso mayor a todas estas acciones que tenemos planificadas como estratégicas. Y dentro de esas acciones está también seguir promocionando esto como herramienta de protección social, por ejemplo, en este caso concreto que vamos a ver hoy, del trabajo en distintos penales. Entonces esas mesas de trabajo, que se dividen en exportación, en comunicación, en desarrollo territorial y tecnología, integran también al ente cooperativo del Servicio Penitenciario Federal, el ENCOPE, que ahora van a escuchar a su presidente Cristian Canteros, también en este plan. Entonces este plan lo que permite es darle continuidad como política pública, también a esta iniciativa que empezó en un penal y que después se fue multiplicando en otros y que pretendemos que continúe y se visibilice cada vez más. Y además estamos ahora en una instancia, como bien dijiste Graciela, a través de María Rosa Barbarán, que se pueda también ir difundiendo en otros penales, incluso en otras unidades penitenciarias de otros sistemas de Argentina y por qué no también en el mundo empezando por la SEA. Ese es nuestro objetivo de hoy. Bueno, ¿cómo empezó esto? Como les dije yo, a partir de un taller que empezamos en uno de los penales, la unidad de 19, empezamos a dar capacitación en huerta orgánica y compostaje, después la van a escuchar a Silvina Ferreira, que es del equipo, que fue la profesora, pero bueno, después se fueron sumando a otras instituciones. Y esto después, para que realmente pueda darle continuidad y sostenibilidad en el tiempo, porque además hubo cambios de gestiones de gobiernos en todo este lapso que empezamos, y se firmó un convenio allá por el año 2021, específicamente el 31 de octubre, que comprometió a distintas instituciones a llevar adelante este proyecto con mayor fortalecimiento institucional. En primer lugar, el Ente Cooperativo del Servicio de Penitenciación Federal, el ENCOPPE, obviamente nosotros como Secretaría de Agricultura y Pesca de la Nación, el INTA, el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria, el ICA, y una certificadora que es Organización Internacional Agropecuaria, que es en definitiva la que después le pone el broche final a todo esto cuando certifica estos procesos, y realmente se pueden llamar como orgánicos, más o menos ya que las prácticas no sean. Ese convenio después, ese que se está ejecutando, ese que van marcando todos estos trabajos, y fue involucrando a su vez a otras instituciones. Obviamente el SENASA, como Organismo de Fiscalización y Control, el INASE, el Instituto Nacional de Semillas Nacional de Argentina, ¿por qué? Porque también van a verlo, van a escuchar, que estos proyectos no solamente hoy están produciendo hortalizas, gírgolas y gusanos de seda, sino también proyectan producir semillas orgánicas, semillas orgánicas de hortalizas. Entonces ahí tenemos el acompañamiento fuerte del Instituto Nacional de Semillas, no solamente en todo lo que es regulación y capacitación, sino el acompañamiento para que esto también el día de mañana pueda producir semillas identificadas de hortalizas, de calidad y de calidad orgánica. Y también el INTI, el Instituto Nacional de Tecnología Industrial, que sería como el INTA, en el agregado de valor, porque también acá tiene todo lo que tiene que ver con el procesamiento y manipulación de alimentos, y poder avanzar también en la cadena con esos productos que en principio son productos primarios orgánicos, para que también los sean en productos elaborados orgánicos. Eso es algo que también nos potencia y nos fortalece. ¿Cuáles son los objetivos generales de este convenio, y en definitiva de los proyectos que ahora vamos a detallar? Bueno, la generación de competencias, ¿no? De competencias en los internos. Eso tiene que ver con la reinserción social una vez que recuperan la libertad. Pero también la generación de competencias en los agentes, que son los que también toman el curso del servicio penitenciario, para que en definitiva instauren una escuela permanente de capacitación y formación con los talleres de huerta orgánica, compostaje, gírgolas y gusanas de seda, que hemos comenzado y que estamos sosteniendo. Y en definitiva todo esto redunda también en generaciones de productos, en lo que es economía circular, porque son los propios penales que van generando su propia comida, o parte de su comida, que además se circula por su comunidad, que no solamente son los internos y los agentes, sino las familias y todas las personas que trabajan en estas unidades. Y obviamente productos orgánicos, productos con identidad orgánica, saludables, que no hacen daño al ambiente, con todos los atributos que conocemos bien, los que estamos metidos en el mundo del orgánico. Y por otro lado, como emergente no menor, el fortalecimiento institucional que se genera con todas las instituciones participantes del convenio y anexas, que se van sumando y que después se van extendiendo para otros penales, para otras provincias, involucrando otras instituciones y fortaleciendo a las que ya están y que participan directamente en este proyecto, sobre todo como formadores, como capacitadores. Estos proyectos básicamente son tres, el convenio abarca básicamente tres proyectos, el que denominamos huerta orgánica y compostaje, que ya lleva tres ediciones, que se desarrolló y se desarrolla en la unidad 19 de 6, ahora lo van a contar bien sus protagonistas, pero bueno, es una unidad que es un campo, digamos, que tiene un tambo y tiene un criadero también de porcinos, y tiene una huerta que va creciendo y ha crecido con este proyecto, que hoy está produciendo tarifitas orgánicas, certificando, elaborando también este tipo de productos cada vez con más valor agregado, y también produciendo semillas para autoproducción y con la intención también de poder vender y certificar semillas de calidad, como decía antes. Ya van tres ediciones, ya hay bastantes internos y agentes capacitados, ahora después van a ver más detalles contados por sus docentes, ya como decía, van a tercera edición, esto es en la provincia de Buenos Aires. El segundo proyecto que empezó después, empezó después de la pandemia, es el de Gírgolas, que tiene una edición, ahora estamos por empezar la segunda, es en otra unidad, en la unidad 24, donde hay jóvenes, jóvenes que están saliendo de la droga dependencia, y que ahí se les enseña y se los forman en un taller específico a producir gírgolas, hongos, que pueden después llevarse a sus casas o iniciar una unidad de trabajo para producir gírgolas, que hoy sabemos que es un producto altamente demandado y en crecimiento, y relativamente fácil de hacer con pocos insumos y con poca inversión, también ese era el objetivo, que sea factible de replicar en esos contextos a veces de vulnerabilidad que los internos a veces regresan. Y por último, el proyecto de gusanos de seda, que también se hizo una edición y también se va a reeditar aproximadamente a partir del 2 de octubre, este se hizo con mujeres, en el complejo 4, en Ezeiza, pegado a la unidad 19, donde está la huerta, y bueno, que también queremos replicar porque también es un producto de alto valor, que también puede generar un trabajo concreto con poca inversión, con trabajo sí, pero con poco capital, para que realmente sea una oportunidad también para que los internos se lleven una vez recuperada la libertad. Bueno, en términos generales, eso es lo que le quería transmitir, ahora por ahí le paso la palabra a Cristian, que seguramente va a complementar todo lo dicho de alguna manera introductoria. Muchísimas gracias. ¿Qué es lo que se llama Cristian Canteros? Bueno, buenos días. Verdaderamente es un placer, un gusto presenciar esta reunión con todos ustedes. Me presento, soy el prefecto Cristian Canteros, presidente del Ente Cooperador Penitenciario. Ya estoy casi ya en mi tercer año en el Ente Cooperador, así que de alguna forma desde un principio desde que llegué al Ente vi el fin que tenía el tema de la huerta orgánica y verdaderamente lo considero, y esto va en lo personal, de abrazarlo al proyecto, porque me pareció que es sin lugar a dudas el camino que tenemos que seguir y de potenciarlo. Eso fue lo que pudimos lograr en este tiempo de poder, como decía bien Facundo, de poder lograr que esto es un inicio, un principio, son pasos que se van dando verdaderamente y de que podemos llegar y potenciar muchísimo dentro de los talleres penitenciarios el trabajo orgánico. Para hacerle una presentación, el Ente Cooperador está creado por una ley del año 94, la 24.372, es la que nos da la característica de institución. Nosotros dependemos directamente de la dirección del Servicio Penitenciario Federal, nosotros asistimos técnicamente a la dirección del Servicio Penitenciario Federal en una temática puntual, en una temática importantísima dentro de lo que es el tratamiento penitenciario, que es el trabajo. Siempre lo decimos, los dos pilares que tiene el tratamiento penitenciario son la educación y el trabajo. Nuestra misión está destinada a cumplimentar esa tarea, esa difícil tarea que es la del trabajo, el brindar dos pilares, ya sea por la formación en oficio o por la capacitación, lograr que el interno adquiera hábitos laborales. Verdaderamente, Facundo, quiero agradecer tus palabras, explicaste impecable nuestro fin, nuestro trabajo, y verdaderamente agradecer desde ya en tu persona y en la de Silvina que han sido esenciales en este lugar que nos han otorgado, en esta situación que nos encontramos, que yo siempre lo digo, es una situación de privilegio, de poder acompañarlos y de poder, en todo caso, visibilizar nuestro trabajo. El ente cooperador tiene ya, desde el año 98, que empezó con sus funciones, tiene una misión de poder organizar y administrar los talleres laborales, o sea, los talleres productivos, de todas las unidades federales de nuestro querido país. Así que tenemos unidades desde Cucuy hasta Río Gallego, hasta Santa Cruz, hasta provincia de Santa Cruz, tenemos unidades federales, y en cada una de ellas los talleres productivos son los que nosotros intervenimos en esa organización. Para hacer inversión, para potenciarlo, para administrarlo, para lo que se dice es el cobro de los sueldos de los internos, que se llama peculio, esa administración corre bajo nuestra órbita. Verdaderamente lo que se desarrolló en la unidad 19, ya como bien lo decías, desde el año 2019, que fueron los primeros pasos, hoy el crecimiento que tiene la huerta orgánica es único, y también interviene la olla en una parte esencial, que es la de poder certificarnos. Eso lo logramos en el año pasado, que es nuestra certificación, así que fue verdaderamente algo, un logro importantísimo también para nosotros. Siempre tenemos la intención de poder potenciar esta cuestión de la producción orgánica, y estamos este año con la posibilidad de poder organizar y empezar los primeros pasos de certificación orgánica en los viñedos en Luján de Cuyo, en Los Olivares, en Rawson, Chubut, y siempre buscando la posibilidad de poder ampliarnos y de poder seguir fomentando las certificaciones orgánicas en nuestras unidades penitenciarias. Bueno, para finalizar, siempre está la invitación para poder conocernos, para poder acercarse a nuestra huerta orgánica en la unidad 19 de CEISA, y así poder conocer no solo el trabajo de los internos, que es, la verdad, que es impresionante lo que se puede, lo que se está desarrollando, sino también visibilizar el trabajo de los agentes penitenciarios, que también con mucha dedicación, con mucha responsabilidad, día a día dan pautas de ese crecimiento en nuestra querida huerta orgánica. Muchísimas gracias. Muchas, muchas gracias Facu, muchas gracias Cristian, felicitaciones por el proyecto, por el empeño y por los resultados también. Vamos a pasar ahora al siguiente bloque, el siguiente bloque también es compartido, lo van a integrar la profesora Silvina Ferreira de la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca, el ingeniero agrónomo Carlos García Casaria, que es de la Organización Internacional Agropecuaria, que es la certificadora, y finalmente las palabras de la licenciada Silvana Sánchez del ENCOPER, precisamente. Entonces, los invito entonces a abrir los micrófonos, sus cámaras y los siguientes 40 minutos son de ustedes. ¿Me escuchás Silvina? Sí, te escucho perfecto, ¿ustedes me escuchan? Perfectamente. Bueno, Facundo, te voy a pedir por favor que pases mi presentación, les mando un abrazo a todos y los saludo, y realmente es una emoción poder ahora ponerle palabras a este gran trabajo que hemos hecho entre todos, porque somos co-creadores de realidades. Como bien dijo Facundo, allá en el 2019 tuvimos un gran desafío que fue además de darle otro giro a la producción orgánica, ¿no? Que se convierta en una herramienta de protección social. Y teníamos diferentes proyectos, había también un comedor comunitario, había distintas proposiciones y nosotros elegimos con OIA, con INTA, con ICA, con Facundo, este, en COPE. ¿Sabés cuándo lo elegimos? El día que nos llevó en COPE a mostrarnos la huerta que había, que no había nada, porque se había dejado de hacer, no había nada, y yo sentí que tenía que estar ahí. Lo sentí como lo sintió la gente de OIA y dijimos como lo sintió Facundo, dijimos este es nuestro lugar, acá tenemos que estar. Esto es un gran desafío porque fue un desafío desde distintas áreas, parece todo así muy espontáneo, pero, por ejemplo, fíjense, todos estos canteros se hicieron en ese momento y hay algo que quiero destacar para todos los que después repliquen esta idea en Latinoamérica. También, la estética es importante, fíjense la belleza de todos los canteros hechos con triage, porque es también de otros de los talleres, la belleza en condiciones de encierro es importante, es importante para el alma. Entonces, empezamos de cero, empezamos de cero y con la ayuda de todos y empezamos a ver por dónde, porque la verdad que yo tengo muchísima experiencia de docente y Facundo también, pero no teníamos experiencia docente en condiciones de encierro, entonces busqué distintas pedagogías adaptadas a contextos de encierro. ¿Esto qué significa? Esta vendría a ser la cocina de todo lo que ustedes han visto todos estos años, verme dar clases, bueno, yo tengo una cocina y tengo un backstage muy largo y he estudiado mucho para llegar a esto, ¿no es cierto? Lo que hicimos con Facundo fue generar situaciones donde todo fuera con taller presencial, con poner las manos, con involucrarse, con pasarlo por el cuerpo, buscamos todas situaciones que nos lleven aún aquí y ahora, que nos lleven a estar presentes para que cada momento sea único, tanto para los agentes como para los internos y para nosotros mismos. Entonces, el aprendizaje se hace con H, es un aprender con H, es hacerlo propio y lo que uno hace propio no se olvida porque si hacemos solamente las cosas desde la cabeza, se pueden olvidar. En cambio, donde involucramos el cuerpo, hay uno de los ejercicios que les cuento porque a todos les divierte, tanto a internos como a agentes, es que yo para orientarlos en los diseños de sus huertas, a cada uno le doy un papelito y le digo, bueno, vos Graciela vas a hacer el zapallo, vos Carlitos vas a hacer el perejil, vos Facundo vas a hacer la lenteja, vos Cristian, vas a hacer la caléndula, entonces se acomodan y piensan no solamente sino ese zapallo que es una cucurubitácea, que cuánto tarda en crecer, en qué condiciones, en qué estaciones del año, primo hermano de quién es, diez, o sea, no te lo olvidás más, no te lo olvidás, es el día de hoy que me saludo con algunos agentes y me dicen, ¿te acordás de mí? Yo soy el perejil, o sea, hay cosas que van como más profundas y todo eso fue esta investigación de ver qué pedagogías servían para este contexto y fuimos y siempre podemos ir superándolas porque después nosotros hacemos nuestras devoluciones, por ejemplo, acá uno nos regalaron un chilto, entonces con Falcundo plantamos el chilto y al año siguiente ya fuimos a ver y el chilto, el tomate de árbol ya está más crecido y probablemente este o el año que viene ya nos dé tomates de árbol eso para alguien que está en condiciones de encierro también es muy importante porque la vida pasa por otro lado y la huerta es un aula abierto de vida las herramientas que nosotros damos son para un aula abierto de vida está bien los capacitamos para que trabajen en un vivero para que trabajen en una huerta orgánica para que puedan tener sus propios emprendimientos los capacitamos para que tengan sus herramientas los escuchamos los escuchamos en sus necesidades que quizás necesiten el carnet de manipuladores de alimentos porque ahora todo pasa por ahí para poder acompañarnos en insertarlos en un sistema ¿no es cierto? pero además pasa por otro lado porque la vida pasa por otro lado y eso no lo hemos dejado de lado en este proyecto y eso es fundamental lo que nosotros hemos tenido en cuenta es una mirada holística del ser humano y en esa mirada holística por ejemplo una de las cosas que yo hacía adrede siempre era siempre tareas con las manos porque yo pienso con las manos entonces los obligo a todos a pensar con las manos porque el pensar con las manos te trae acá presente eso por un lado todo lo pasábamos por acciones actividades culturales con las manos y después tareas de una semana a otra y me confesaban ay señora no sabes todo lo que estuve esperando porque mire hicimos los plantines con esquejes de cola de caballo acá están los plantines con esquejes de aloe vera y van creciendo o sea ese pasar de una semana a otra ese ver crecer regar cuidar cultivar acompañar todo con los maestros todo en sintonía con los maestros de las huertas y sus ayudantes o sea fue un trabajo conjunto siempre con los ingenieros de INTA con los ingenieros de hoy a Carlitos también ha estado Pedro también va un equipo enorme con Francisco Pesio hemos ido también con con Gabriel Saladrías para toda la parte de de semillas fíjense acá esta foto la puse porque acá estamos haciendo un testeo olfativo acá hay cinco distintas aromáticas y con los agentes estamos descubriendo a ver por el aroma que aromática es eso nos hace como porque en la producción orgánica hay una herramienta que es fundamental y que es la observación somos grandes observadores somos enormes lupas esas lupas que vamos viendo que vamos acompañando con todos nuestros sentidos que vamos registrando en los cuadernos de registro la importancia tanto para un interno como para un agente de enseñarle a que haga registros enseñarle a que todas nuestras acciones tienen que quedar escritas en esa bitácora es muy buena porque ellos también así ven ensayos y errores hemos visto con distintos agentes ay mirá probé esto Silvina y no me dio resultados o si fíjate que sembré coliflor y sirvió para combatir los nemátodos que tenía al lado en las acelgas y lo tengo acá anotado o sea qué importante que es los registros qué importante es que son el seguimiento eso acá tenemos este es el semillero como les digo yo estos 35 agentes están tienen o están en proceso de tener huertas en sus unidades es un efecto dominó es un efecto dominó que si hacemos lupa acá hay huertas por ejemplo en la unidad 1 el prisma que es una unidad de internos psiquiátricos dicho por sus mismos maestros y por ellos porque los fuimos a visitar que eso a ellos les ha hecho mucho bien que tienen un compromiso y una como realmente pertenencia con su huerta uno va pasando y llega a la unidad 1 y encuentra un vergel y es esta hermosa huerta en el prisma por ejemplo o sea y así puedo ir uno por uno los distintos las distintas unidades y todas las huertas que van a hacer nosotros como cierre a los agentes lo que hacemos es llevarlos a un establecimiento orgánico ¿para qué? para que intercambien saberes para que vean distintas ideas por ejemplo en este caso los llevamos a ver a la amistad bio de Marta Yusti que es una bio huerta muy buena que además está generando semillas y está haciendo una iniciativa que también le sirve a nuestros agentes que es de deshidratado de aromáticas y de distintas plantas medicinales y eso lo vieron como una idea de superación de hacer el día de mañana también deshidratadores que pueden tener en sus unidades pueden tener ellos tienen herrería y distintos talleres que podrían hacer deshidratadores solares y hacer lo que es aromáticas deshidratadas por eso todo es como que nos lleva a oportunidad de mejora porque estamos todos abiertos a seguir aprendiendo y a trabajar todos juntos bueno estos son algunos momentos vividos de los tantos el día que fue la entrega de los certificados el agasajo yo quiero agradecer muy especialmente a Oya que lo hace en forma gratuita o sea Oya certifica esta huerta orgánica de la unidad 19 en forma gratuita y sus profesionales que están siempre con muchísimo trabajo se toman el tiempo para venir a las presentaciones para acompañar para estar presentes entonces yo quiero agradecer muy especialmente a todos los que tienen una entrega no solamente de tiempo de esfuerzo porque si no no lo hubiésemos podido lograr porque lo hicimos entre todos somos co-creadores de todas estas realidades eso es muy importante y acá el día que se recibieron los agentes nos hicieron de regalo eso es un huerto para cada uno dice unidad 19 en una bolsita hay tierra en otra bolsita hay semillas hay una pala de madera y a mí me pareció un gran simbolismo porque sin ponernos de acuerdo ellos hicieron este huerto y yo les leí este poema que viene ahora y con eso voy a cerrar mi experiencia te deseo un huerto un huerto que te recuerde cómo cosechar lo que se siembra un huerto que te enseñe que cuidar es sinónimo de cuidarse te deseo un huerto un huerto que te recuerde el porqué de los ciclos y las estaciones que no te permita olvidar por ejemplo que la primavera solo existe gracias y después del invierno te deseo un huerto para que te manches de barro para que no te falte nunca el alimento ni los motivos para levantarte de la cama por ejemplo para regar o sembrar o para cualquier otra manera de preservar la vida te deseo un huerto sobre todo para que comprendas que reciprocidad en la mayoría de las ocasiones no es dar lo mismo que recibes reciprocidad es recibir lo que necesita y dar lo que hace falta al otro te deseo un huerto un huerto que te explique la complejidad de lo sencillo y lo sencillo de la complejidad te deseo un huerto para que comprendas que reciprocidad se resume en esencia a dar agua y luz y a recibir tomates agradecemos a Zenit Callejo Ad Libitum con esto finalizo mi presentación después puede haber preguntas para los que quieran espectacular muy motivador inspirador me alegra excelente gracias vamos a pasar entonces a la siguiente presentación en este caso está a cargo del ingeniero Carlos García Casalía de OIA que es la certificadora que está involucrada en todo esto adelante Carlos gracias Juan Manuel voy a compartir unas imágenes no sé si las llegan a ver si estamos viendo tu presentación perfecto se ve no? si no la vemos en modo presentación pero estamos viendo perdón ahora 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 sí bueno buenos días a todos y a todas primero quiero agradecer al ministerio al ICA y al ACIAO por la invitación a esta jornada y permitirme poder darles el enfoque de todos estos proyectos de los que ya se estuvieron hablando desde la óptica de la certificación yo soy el ingeniero agrónomo Carlos García Casalía soy gerente del área de nuevos clientes de de OIA quiero hacerles una breve reseña de nuestra empresa OIA por su sigla su organización internacional agropecuaria es una empresa que brinda servicios de inspección y certificación con un alto reconocimiento por su trayectoria profesional de ya más de 30 años a nivel nacional e internacional nuestra misión es ser un puente de calidad entre el productor y el consumidor y nuestros valores son entender y satisfacer las necesidades de nuestros clientes en un marco ético de honestidad calidad solidez técnica y transparencia promoviendo el respeto por las personas el compromiso con el trabajo y el cuidado del medio ambiente OIA es una empresa de capitales nacionales con su sede central en el barrio de Acasuzo en zona norte provincia de Buenos Aires y con oficinas en la ciudad de Mendoza y en la ciudad de Goyatúa en el estado de Goyaz en Brasil y próximamente vamos a estar presentes con una oficina en Perú y en Chile actualmente estamos certificando protocolos oficiales de producción orgánica bajo normativas del CENASA y del USDA bajo el programa NOP para Estados Unidos buenas prácticas agrícolas bajo el protocolo de Global Gap y protocolo de RWS de bienestar animal en la producción ovina entre otros programas y ahora un poquito yendo de lleno al tema del proyecto de estos proyectos nosotros allá por el año 2019 fuimos invitados por el ministerio en una reunión para participar de un proyecto que tenía como primer objetivo la certificación orgánica de una huerta situada en la colonia penal de 6 a unidad 19 administrada por el ENCOP el Ente de Cooperación Técnica y Financiera del Servicio Penitenciario Federal fuimos a la primera reunión sin muchas expectativas teníamos más dudas que certezas de cómo encargar el proyecto y si realmente funcionaría sin embargo el proyecto nos superó a todos por los logros alcanzados no sólo de los internos sino también de todo el equipo de colaboradores nos encontramos con un grupo de personas que estaban dispuestas a poner a disposición su trabajo y su conocimiento para lograr el éxito del proyecto sin dudas se generó un gran equipo de trabajo nuestras principales acciones en el proyecto fueron explicar primero cómo funciona un sistema de certificación identificando las distintas etapas del proceso hasta la obtención del certificado capacitamos sobre los requisitos específicos de la normativa orgánica en este caso en cuanto a producción vegetal se refiere capacitamos sobre la identificación de los productos orgánicos a través del rotulado pusimos a disposición el listado de insumos evaluados por el SENASA y permitidos para ser usados en la agricultura orgánica hablamos de aspectos relacionados con el manejo del suelo y la fertilidad el uso de semillas y el material de propagación en la huerta manejo integrado de plagas desde la prevención observación e intervención en el sistema con productos permitidos la importancia de mantener la trazabilidad de perdón perdón la importancia de mantener la trazabilidad de los productos una vez cosechados cumplir con buenas prácticas de manufactura el correcto rotulado de los productos para que llegue un correcto mensaje al consumidor uno de los factores claves para que el proyecto funcionara fue contar con el gran aporte de los agentes ingenieros agrónomos que han colaborado desde el inicio en la implementación del sistema orgánico en la huerta si bien fueron muchas las personas involucradas en el proyecto no es mi intención mencionar a todas porque seguramente me voy a olvidar de alguno pero quiero hacer una mención especial y esto sin que se ponga celoso Facundo a Silvina Ferreira del Ministerio que con su valioso aporte su paciencia y su docencia fue una de las piezas claves para el éxito del proyecto sumado al compromiso de todos el Ministerio el INTA el INASE el ENCOPE los agentes del Servicio Penitenciario Federal y los internos había que generar una buena articulación público-privada y como pienso que a las instituciones las representan personas en este caso creo que dimos con las personas adecuadas teníamos un trabajo por delante para hacer enseñarle al equipo los pasos de la certificación y los requisitos oficiales para la certificación de una huerta orgánica un camino largo pero efectivo que incluyó capacitaciones tanto al personal penitenciario como a los internos pero creo que lo más gratificante fueron los comentarios que recibimos de los agentes e internos al finalizar las capacitaciones y la felicidad que transmitían cuando se les entregaban los diplomas por haber participado de dichas capacitaciones creo que ese fue el gran premio que nosotros nos llevamos de saber que la tarea estaba cumplida y obviamente también poder verlo en el terreno nos encontramos con un equipo humano y profesional que estaban dispuestos al compromiso de lograr el éxito del proyecto realmente es impactante y de alguna forma también lo muestran las imágenes como la huerta se fue transformando desde su inicio hasta lo que llega a ser ahora ya una huerta digamos en pleno desarrollo y con la certificación orgánica correspondiente que la obtuvo como decía Cristian el año pasado agradezco la difusión de estos proyectos yo hice más hincapié capaz en el proyecto de la unidad 19 sumo también los proyectos que también mencionó Facundo que están en distintos procesos de implementación para luego pasar a la certificación incluso el proceso también de certificación que se va a hacer con el viñedo de Luján de Cuyo en Mendoza entonces agradezco la difusión de estos proyectos y que se logren visualizar como un ejemplo para ser replicado en sistemas penitenciarios de otros países de Latinoamérica agradezco también a todos los involucrados porque este proyecto se hizo posible gracias a la unión del esfuerzo de todos y para nosotros fue un privilegio poder acompañar esta iniciativa muchas gracias a todos muchas gracias Carlos gracias por bueno aportar la parte técnica que garantiza que este proyecto sea orgánico precisamente vamos ahora al siguiente a la siguiente parte de este bloque que en este caso está a cargo de la licenciada Silvana Sánchez quien después de su intervención nos pidió que pasemos un videito también así que adelante Silvana por favor que tal muy buenos días para todos soy la licenciada Silvana Sánchez desempeño funciones y es una de mis responsabilidades garantizar las capacitaciones técnicas laborales que se desarrollan en los diferentes talleres de las unidades penitenciarias federales ser la ser la última persona que expone y habiendo escuchado tantos buenos oradores me hace sentir orgullosa de todos los esfuerzos y de todo el proyecto el éxito del proyecto que se viene gestando justamente lo veníamos conversando acá con el presidente en primera instancia queremos agradecerles a todos los actores intervinientes a lo largo de todos estos años actores que están actores que por ahí en este momento han cambiado sus funciones y demás pero profundamente agradecidos a todos porque de esta pequeña idea que se inició allá en el año fin de 2018 2019 al día de hoy creo que hemos superado con creces las expectativas en lo personal tengo la suerte de haber acompañado el proyecto en su totalidad así que básicamente quiero agradecerles a todos la presente iniciativa estamos convencidos de que genera un alto impacto a toda la comunidad penitenciaria el mundo está cambiando el paradigma está cambiando y nosotros como ente de cooperación técnica y financiera no podemos hacer no podemos ser ajenos a ese nuevo paradigma los proyectos que integran este convenio marco tanto lo que sea proyecto de huerta orgánica gusanos de seda cirocola orgánica son proyectos todos que tienen por objetivo la resocialización y resiliencia de la persona privada de su libertad pero con agregado de valor de brindar herramientas de acuerdo a una producción responsable una buena utilización de los recursos en el cual integren a todos a todos por igual y qué importante que es trabajar sobre un área de la población que son las personas privadas de su libertad que esa es nuestra función yo a continuación voy a contar una breve reseña de cómo fueron estos años de experiencia diferenciándolo por proyectos la huerta orgánica allá en el año 2019 se inició la primera jornada de capacitación donde bueno conocimos dos grandes personas dos grandes seres humanos que son Silvina y Facundo en donde se han capacitado 23 agentes penitenciarios y 10 personas privadas de su libertad donde no sólo se certificaron los conocimientos de huerta sino que brindaron un valor agregado que es el manejo y las técnicas orgánicas a lo largo de ese año también fuimos recondicionando nuevos espacios manteniendo los espacios existentes y poniéndonos un poco a buscar nuevos productos para obtener un objetivo que era la certificación oficial nos agarró la pandemia 2020 2021 igual se fueron realizando las diferentes auditorías anuales gracias a la gente de la certificadora en la cual personalmente estoy muy agradecida porque hemos aprendido muchos de ellos nos han tenido mucha paciencia consideramos que una de las cosas más importantes y que no vuelve atrás es el tiempo y yo les quiero agradecer a todos los participantes y actores de esta iniciativa porque nos han brindado el tiempo para conocer y desempeñarnos en un aspecto que para nosotros era totalmente desconocido con todas nuestras estructuras con todas nuestras jerarquías encontrarnos y adaptar tanto al personal penitenciario como a las personas privadas de su libertad hacia ese movimiento hoy nos enorgullece rotundamente hemos tenido las auditorías como dije en la pandemia 2020-2021 y llegó el 2022 donde hemos obtenido a través de grandes esfuerzos de la gente de la colonia penal de la unidad 19 en conjunto con también el equipo técnico acá del ente hemos obtenido la certificación oficial esa certificación oficial soñada nos convirtió en pioneros ¿no? al tener una huerta certificada en un contexto de encierro algo totalmente impensado el 6 de mayo fue el lanzamiento oficial ¿no? del convenio marco donde se presentaron estos proyectos con la finalización de la segunda edición de la jornada de huerta orgánica en donde se capacitaron 12 agentes penitenciarios también de las diferentes unidades de la zona metropolitana y 12 personas privadas de su libertad en ese mismo año en paralelo se ha iniciado la primera jornada de capacitación en el complejo penitenciario federal de jóvenes adultos en lo que es el cultivo de círgolas orgánicas ¿no? destinado a personas privadas de su libertad en condición de jóvenes adultos es decir pasamos de una población de la unidad 19 con determinadas circunstancias de un régimen abierto pasamos a una capacitación en un ambiente donde está en una cárcel de máxima donde hay otra condición de internos que son jóvenes adultos de 18 a 21 años ¿no? donde también hemos transmitido ese conocimiento hacia otra población esa capacitación hemos contado con la ayuda de la gente del INTA con Martín Diano que ha sido muy productiva y seguimos ahora también planificando este año una segunda jornada también nos hemos ido al complejo penitenciario federal 4 cárcel máxima de mujeres donde con la ayuda del ingeniero también Facundo Pesio hemos iniciado las capacitaciones de sericultura o gusano de seda en donde ahí también se han capacitado 10 agentes penitenciarias en este caso son mujeres que han acompañado en el proyecto A lo largo de esos años también se han tratado de replicar esos modelos con la colaboración de los ingenieros agrónomos que teníamos en ese momento y con el que tenemos ahora se han brindado capacitaciones a diferentes huertas cosa de replicar el modelo en diferentes establecimientos como fue el centro de drogadependientes del complejo penitenciario federal 4 como fue como bien lo conto Facundo el Prisma en el complejo penitenciario federal 1 estamos hablando de llevar el conocimiento y llevar las prácticas orgánicas a establecimientos por ahí de contextos de máxima contextos totalmente distintos con condiciones cerradas ¿no? a esa a esa a esa idea inicial que fue creada en la 19 bueno la idea se trató de replicar en los diferentes establecimientos también tenemos ahora una incipiente pero bastante orgullosa huerta también en la unidad de 31 que ahora se llama complejo penitenciario federal 7 que es un establecimiento de madres con sus hijos que también hemos conocido y con Silvina y con Facundo así que y este año 2023 hemos finalizado la tercera edición de huerta orgánica y con postaje para darle también una vueltita más de de conocimientos en donde nos hemos abocado en esa temática de capacitador de capacitadores hace poquito ha finalizado y se han graduado 33 agentes penitenciarios de diferentes unidades y establecimientos con la idea de seguir replicando ese modelo también hemos y tenemos proyectado abrir el abanico hacia nuevos complejos como también para darle participación al interior como es el complejo penitenciario federal 6 de Luján de Cuyo que hemos visitado ahora unos meses atrás y también empezar a ver otras posibilidades en lo que es por ahí la parte del frutal o del serval a futuro así que bueno básicamente para nosotros fue muy enriquecedora la experiencia estamos completamente convencidos que para una correcta reinserción social brindar herramientas acordes para que la persona privada de su libertad se desempeñe es fundamental y es nuestra función así que todo eso queremos agradecerle nuevamente a todos los participantes y bueno con la idea de poder seguir creciendo y estar a disposición para lo que necesiten esperemos que este modelo y esta experiencia les sirva puedan replicar en otros países y dejarles decirlo que la verdad que es una experiencia sumamente gratificante y también para las personas privadas de su libertad tienen un retorno que la verdad que muchos de ellos no se hubiesen imaginado así que la verdad que muchísimas gracias para todos y a continuación vamos a mostrar un video donde muestra un resumen de todas estas experiencias que hemos vivido y si se tienen a escuchar bien va a estar el testimonio de uno de los participantes para que pueda compartir él también su experiencia y formarlo hacerlo sentir parte también de esto no me olvido también de Santiago del Estero acá de la señora María Rosa Barbarán donde hemos firmado los convenios también y bueno donde también queremos seguir creciendo así que espero no olvidarme de nadie y les agradezco a todos un gusto y que tengan un muy lindo día gracias Silvana hoy empezamos Silví bueno voy a compartir a ver si puedo la pantalla el videíto que nos comentaba Silvana un segundo ahí está ahora sí quería asegurarme de compartir el sonido muy bien voy a correr esto para que no tape ahí va un segundo un segundo Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. La verdad que el trabajo que se realiza es muy bueno, es un ejemplo a tomar para distintos proyectos que se puedan avanzar en adelante, en otros tipos de huertas del mismo tipo, ya que se trabaja con 100% orgánico, y la verdad que a mí me enteró mucho y estoy muy comprometido con el trabajo, por cómo se trabaja, la estructura en sí como es, y la verdad que me sirvió mucho de aprendizaje en todo este tiempo que llevo trabajando y la verdad que me gustaría en el futuro implementarlo en algún trabajo del mismo tipo, así orgánico y que me dé una buena salida laboral a futuro, ya que me interioricé bastante sobre el tema del cultivo, la cosecha y cómo es el tratamiento en general de este tipo de huerta. En COPE, creando oportunidades con capacitación y trabajo. Bueno, ahí estamos. Muchísimas gracias entonces a los que participaron en este bloque, a Silvana, a Carlos y a Silvina por su tiempo y su presentación. Permíteme, Juan Manuel, unas palabras más. Bueno, me tomé el atrevimiento, mientras daba la disertación Silvana, de compartirles, espero que lo hayan podido ver todos, la constancia orgánica de la huerta, que es el documento, digamos, que da la garantía de que se hizo un proceso de certificación y que los productos son orgánicos. Ahí se indica, en la constancia, como habrán podido ver, cuál es la empresa que se está certificando, el nombre del establecimiento, cuáles son las regulaciones. En este caso está la huerta en cumplimiento de la ley 25.127 de producción orgánica de la Argentina, que tiene equivalencia con reglamentaciones orgánicas de la Unión Europea, y un listado al final de todos los productos que están bajo certificación. Gracias, Juan Manuel. Voy a sumar, Juan Manuel, quisiera decir que, bueno, hoy mencionamos todos los países que estaban conectados, se fueron sumando, México, Costa Rica, la sede central del ICA, Bolivia, vi alguien de Perú, en fin, tenemos varios países presentes. Bueno, excelente, una maravilla, todas las presentaciones, todos los que han presentado, han disertado, han contado sus experiencias, lean en el chat, porque hay mucho agradecimiento por mensaje de texto, en el chat, también tengo muchas devoluciones, doble agradecimiento por todos lados, a la gente del ENCOPIA, al Ministerio, a los profesionales que han estado en los diferentes puestos de trabajo, y en particular Silvina, por toda también tu paciencia y tu sensibilidad humana a todo esto, y bueno, se sigue sumando acá de República Dominicana más gente, en fin. Bueno, este es el espacio que, bueno, le devuelvo la palabra a Juan, pero acá hay un espacio para hacer comentarios, consultas, preguntas, lo que quieran compartir o lo que quieran saber. Está abierto los micrófonos para todos. Juan Manuel, todo tuyo. Perfecto. Bueno, vamos a hacer un espacio de preguntas y respuestas de unos 20 minutos, y para eso me gustaría que soliciten, si quieren hacer la pregunta oral, levantando la mano, o si lo decían, la pueden escribir en el chat. Preguntas para cualquiera de los que nos acompañaron hoy. Juan, yo... Sí, Pacu, adelante. No es una pregunta, quería agradecer a Francisco Pesio y a Martín Diano del INTA, ellos nos acompañaron, Martín en Chírgolas, Francisco en Gusano de Seda, y también en Huerta, porque ha sido también muy valioso su compromiso y su aporte, lo mismo que Gabriel Saladría de Dinase. Y quería compartir esta foto que me la acaba de mandar María Rosa Barbarán, que creo que es digna de mostrar, entiendo que la están viendo, porque prueba de que esto recién empieza, o sea, todo lo que se hizo, que es un montón, se está recién expandiendo, y esta foto es de un encuentro, de un inicio de capacitación que se está replicando en Santiago del Estero, en la unidad 35. Me pareció como muy gráfica, y una en la gente que yo no me lo esperaba, y que María Rosa me lo dio como una buena noticia, y me parecía que es digno de mostrarle que esto está vivo, que empieza, o que continúa y crece. Eso nomás. Hoy habíamos dicho que estábamos viendo quizás la única experiencia de este tipo, pero bueno, vemos que ya por suerte empiezan a haber otras, ojalá que muchas más. Si alguien tiene preguntas, por favor, levante la mano, y le damos micrófono, o si no, la pueden escribir en el chat. Pero atento acá, ¿eh? Les quería comentar a todos que tenemos gente conectada de Honduras, también nos manifestaron el interés de los servicios de alimentación en Honduras, así que ojalá podemos después también ahí, nos vamos a pasar los contactos, a ver si podemos repicar este tipo de experiencia en otros países. Agradecemos también a la representación del ICA en Nicaragua, que estaban conectadas por acá. Somos casi 40 personas conectadas ahora, y después esto lo vamos a subir al YouTube, al canal de YouTube de SIAO, para que pueda también llegar a más personas. Brasil también está interesado en copiar, o por lo menos tener un acercamiento con esta experiencia. Bueno, no veo preguntas o manitos levantadas, si te parece, no sé, querés pasar al siguiente, que ya sería una conclusión de la jornada. Ok, yo creo que sí, creo que se fueron manifestando todos a través de la... Creo que se fueron manifestando a medida que iban exponiendo, creo que todos quedamos ahí, inclusive bastante emocionados en algunos momentos. Bueno, aquí hay una mano levantada de Quintana Sandra, ahora le pasamos la palabra. Creo que también todos quedamos un poquito para adentro con esto, con este compartir de una experiencia tan profunda. Creo que como es la primera experiencia que estamos viendo de esta naturaleza, como dije al inicio, estamos viendo otro lado de la agricultura orgánica, y creo que hasta aquí no se había abordado así públicamente. Creo que esto va a tener una repercusión encascada, ya lo veo venir, sé que va a ser así. Desde la SIAO nos parece una oportunidad sumamente importante, porque el concepto de la agricultura orgánica ultrapasa, como decimos todo el tiempo, el que sea un sistema de producción sano, saludable y demás, sino que a todos estos lados humanos, que superan solamente si un producto tiene agroquímicos o no. Entonces, poner en esta experiencia sobre la mesa, donde vemos que es factible, que es posible y que es una realidad, que la agricultura orgánica cumple con todas estas expectativas. Cuando hablamos de los ODS, siempre hablamos de que la agricultura es una solución y no un problema. Pero además, con este lado de la agricultura orgánica, que nosotros lo sabemos, pero queremos compartir con la sociedad, este es un claro ejemplo donde cumplimos con muchas de las expectativas de muchos otros ODS, no acotados a 4, 5 o 7 que tenemos, no identificados con la producción orgánica. Entonces, me parece que utilizar esta herramienta que vemos que sí funciona y que necesita una cuestión nada más, que es la decisión política y la articulación público-privado. Porque tal vez en otro momento o más profundamente se puede hablar hasta de costos, que normalmente preguntan o van a preguntar ¿y cuánto sale esto? Pero yo creo que en este caso, y que lo hemos venido siguiendo de cerca, no ha sido un tema de costos, ha sido una cuestión de decisión política y articulación institucional público-privada. Entonces, a la CIAO llevaremos, también les propongo este reto, que lo podemos replicar en otros países, que no es tan complejo, que además vimos que tenemos el apoyo de Argentina, que vimos cómo se hizo, por supuesto tiene un caminito que hacer, pero creo que sabemos cómo hicimos este camino, entonces es mucho más fácil llegar a buen puerto, mucho más rápido en otros lugares donde se pueda replicar. Así que creo que para los países de CIAO, esto es una oportunidad y otro camino a seguir, sumamente interesante y posible de realizar, y por supuesto nosotros no solamente como Secretaría Ejecutiva de esta comisión, sino además como argentinos y como parte de este proyecto nacional, porque acá tenemos este otro sombrero nacional, estamos totalmente dispuestos a acompañar. y le paso la palabra a Sandra Quintana. Hola, buenos días. Yo nada más quería hacer una consulta de una duda que me quedó, es, esa producción que hicieron ahí en la correccional o penitenciaría, ¿era para consumo de ellos, de la población carcelaria, o tenía un destino de venta también? Sí. ¿A quién querés hacerle la pregunta, Sandra? Hola. A ustedes consideren que me pueda responder. ¿Quién quiere contestar? En COPE, en COPE, que responda en COPE. Contesto yo. Sandra, Nosotros en la unidad 19 y en casi todos los establecimientos penitenciarios del Servicio Penitenciario Federal, nuestro principal consumidor es el propio personal, pero en una calidad de venta. O sea, tenemos salones de venta en cada establecimiento, se organiza un proceso o un procedimiento de venta. En todo el caso, la gente se acerca al propio salón de venta que está en el establecimiento y lo compra. Es para consumo personal del propio personal. Eso es lo que tenemos organizado. Todavía no hay ninguna posibilidad, porque por ahí la producción no es tan a gran escala como para que sea para consumo de la población penal. La población penal generalmente tiene servicios de raciones producidas por empresas privadas que brindan el racionamiento. Eso está a cargo del Estado Nacional. Lo hace mediante la Dirección General de Administración. Ese racionamiento a los internos. Y como todavía no llegamos a una producción de mucha escala, todavía no podemos vender ese producto a esas empresas que proporcionan el racionamiento a los internos. Hoy por hoy se hace venta directa al propio agente penitenciario, que es el que conoce, porque si bien uno puede estar trabajando directamente en la huerta orgánica, pero el que está en el establecimiento conoce el trabajo que se está haciendo y es el principal consumidor. Se vende todo. Perfecto. Muchas gracias. Facundo. Sí, un poco para complementar lo que dijo Cristian, porque en su momento, yo recuerdo cuando empezamos, empezamos como enfocados en la capacitación, en las prácticas, cómo transmitir y cómo incorporar esas competencias en los internos y en los agentes, fundamentalmente en las prácticas. Pero después rápidamente vimos que era bueno certificarlo, más allá de que las prácticas estaba bueno certificarlo, más allá de que por ahí la venta era casi un autoconsumo. ¿Por qué? Porque en realidad todo el proceso de certificación imprime muchísimo orden. imprime orden en los registros, imprime orden en los procedimientos, imprime control, imprime auditoría, que los internos y los agentes entienden que es controlable y que está en un proceso de, digamos, un proceso auditable y protocolizado. Eso es un plus muy importante. Y además aprenden a llevar registros, llevan un cuaderno al campo, ven que esos registros tienen que estar completos, legibles, coherentes. Y creo que ese es el plus que le otorga la certificación orgánica, más allá de que se lo pueda vender como orgánico, con la palabra, y se lo pueda visibilizar. Por eso también nos parecía que certificarlo era importante. Y además, ahora estamos pensando en la producción de semillas, que eso seguramente sí va a ser un producto identificado como orgánico y diferenciado que va a trascender, digamos, la propia gestión de la comunidad que consume hortalizas en un penar. Por eso también estamos analizando la posibilidad, y en realidad ya estamos empezando con eso, que el encope y la huerta orgánica formen parte de una red de semilleros orgánicos que estamos instalando, que ya está armada la red, falta empezar a producir. De hecho, estamos empezando, pero queremos ahora darle más forma, con cuatro provincias de Argentina. Y bueno, la provincia de Buenos Aires, donde está esta huerta, es una de las que va a complementar esa oferta de semilla orgánica, que después va a estar disponible para todo el país, y que en sí también es una unidad de negocio concreta, no solamente para los internos, sino también para los establecimientos. Así que bueno, es como una generación de emergentes continuos, de positivos, que todavía no le vemos el techo. Y esto que empezó, empezó como una semilla, valga la redundancia o la analogía, está realmente dando frutos que a veces ni sospechábamos. Así que bueno, muchas gracias. Gracias Facundo. Aquí hay una pregunta de Ligia Moren, de Chile, que pregunta, ¿cómo se capacita en la regulación de agricultura orgánica? ¿Hay alguna metodología? ¿Quién contesta? ¿Silvina? ¿Carlos? Facundo me parece. Pero básicamente es un poco lo que explicó Silvina, nosotros armamos, cuando armamos el proyecto, armamos también los contenidos, obviamente tienen que ser contenidos adaptables, y contenidos realmente que formen competencia. Básicamente nos basamos en las prácticas, y después en el concepto orgánico, y lo que significa certificar, que incluye la trazabilidad, pero bueno, obviamente está basado en el cuidado del suelo, todas las prácticas de conservación del suelo, todas las prácticas de manejo sanitario, ahí es donde nos da una gran mano en el INTA, en base al conocimiento que nosotros tenemos, el concepto de orgánico, ahí es donde también el certificador aporta con todo su conocimiento, y obviamente toda la adaptación en el lenguaje, y en las metodologías que aporta Silvina con su experiencia como docente. Y además se va formando un cuerpo técnico interno que también empiezan a ser docentes, como fue Emanuel González, que es un interno, un agente profesional, es ingeniero agrónomo, que ha tomado cursos con nosotros también, y que después pasa a ser, no solamente el implementador propio del ente, sino también un capacitador interno. No sé, Silvi, ¿querés aportar algo más? Que te veía ahí. Sí, yo te acompañaba con las manos para que no se nos olvidara ninguno de los temas, porque es verdad, hicimos una adaptación para, como la regulación de la norma, es una norma en realidad, y enseñar una norma también con el apoyo de OIA y tal, pero además llevarlo a las prácticas, porque cuando le estás enseñando las prácticas, le estás enseñando la norma. O sea, si uno, cuando hicimos el compost, hicimos todos los puntos que ellos tenían que tener en cuenta y observar en el compost, porque eso se ajusta a la norma, y después iba a venir la certificadora y se los iba a pedir, entonces ahí va todo junto, pero adaptando los contenidos, digamos, para que sean entendibles para todos, porque ahí está el desafío, ¿no? O sea, no estamos enseñando a producir orgánico solo a profesionales e ingenieros agrónomos, no, estamos enseñando a producir orgánico a una población amplia, amplia culturalmente, pero hay algo increíble y que también era algo que quería destacar. Tanto lo vimos con Francisco Pesio, lo vimos con Martín Diano, todos saben algo, o sea, lo mágico era que los internos evocaban, por ejemplo, cosas de cuando eran chiquitos y habían vivido en el campo, o habían, veíamos que había cosas que ellos sabían intuitivamente, que no sabían que sabían. O sea, todos nosotros sabemos cosas que no sabemos que sabemos y eso también se despierta con las capacitaciones. Entonces, es un gran desafío porque el desafío es no dejar a nadie afuera y hay que estar atento para que todo el mundo esté jugando en la cancha y acá juegan todos, el alto, el flaco, el gordito, todos juegan. No sé si así ya resume la idea. Sí, te escucho. Cristian. En este sentido, Silvina, quiero destacar porque fue nombrado el ingeniero agrónomo de la unidad 19, Emanuel, verdaderamente el profesionalismo que le ha puesto. Primero, el proyecto arrancó con Juan Pagani, que por motivos personales no se apartó, no continuó en el proyecto, pero fue reemplazado por Emanuel. Realmente quiero destacar el profesionalismo de él porque la aplicación de la norma la hace él, pero la hace muy desactivo, o sea, es muy prolijo. Esto también ayuda también a la OIA a continuar con el seguimiento y con la propia certificación y de que cada año se vaya actualizando también esa certificación. Hoy no nos pudo acompañar porque por razones familiares se encontraba en corrientes donde es él y visitando a su familia y verdaderamente como era la situación esa que estaba su familia no lo quisimos molestar para que esté presente en esta reunión. Pero hoy ha sido un gusto presentarlo y que lo conozcan a este profesional, excelente profesional. Nada, solamente quería destacar eso porque verdaderamente es un gusto trabajar con él porque es el que nosotros podemos generar la serie afuera, el empuje, pero en la práctica son ellos los que llevan adelante este enorme trabajo. Totalmente, Cristian, acuerdo plenamente y me parece muy merecido el reconocimiento y creo que hoy volví a ser papá, ¿no? Por eso creo que estaba, por eso, bueno, bienvenida al mundo. Es una nena, bienvenida al mundo. Muchas gracias. De nada. Creo que con esto, bueno, y felicitaciones de parte y un gran saludo de parte de todos. Esa niña que comerá agricultura orgánica. Bueno, creo que con esto está contestada la consulta de Ligia. Quedó una pregunta de Daniela Zanotti que dice, si esta experiencia se quisiera replicar en otros países, ¿por dónde comenzaría en el proyecto? No sé si alguien de ustedes. Yo creo, Graciela, que en algún punto fue un proyecto piloto este, Obviamente ahora va a ser mucho más fácil replicarlo porque algunas lecciones aprendidas hemos incorporado. Pero es lo que dijiste vos, Graciela, digamos, la integración público-privada, digamos, y el fortalecimiento institucional y el compromiso, ¿no? Darle también un convenio, creo que eso es importante, que lo enmarque, que garantice su continuidad, y después eso es un poco hacer ese camino al andar, pero mientras que haya compromiso y profesionalismo, creo que con eso ya es, no sé, el 80%. Después lo demás son todos emergentes positivos que hay que ir diseñando en base a lo que va saliendo, porque todo el tiempo van saliendo cosas nuevas, ideas nuevas, que hay que volver a encauzar y hay que volver a proyectar. Ahora estamos con la semilla, pero digamos, fíjense cómo se ha ramificado en tipos de producciones, en otros penales, en otras ideas, ahora internacionalmente, ¿no? A veces es empezar. Sinceramente. como, sí, yo también pienso lo mismo, ¿no? Que primero tiene que haber una decisión política fuerte, institucional, y para que eso exista tiene que haber un compromiso, luego creo que a eso hay que ponerlo en un marco jurídico, en un marco que le dé continuidad, como dijo Paco, que vaya más allá de las personas, aunque las personas son las que componen y asumen ese compromiso y las que la llevan adelante, pero tiene que ser un compromiso que vaya más allá de las personas, que no quede, si un profesional por alguna causa se tiene que retirar de donde está o se jubiló, este, el proyecto no puede caer en vacío, ¿no? Y después yo creo que hay muchísimo apoyo porque hay una experiencia aquí, hay instituciones, el ICA está detrás, la CIAO está detrás, creo que cualquier país que quisiera iniciar con esta propuesta tiene un porcentaje muy avanzado, porque sabríamos todos cómo ayudarlo para que avance el proyecto, entonces eso tendría una ventaja este, respecto a, digamos, aquí que se inició desde cero, pero que funcionó y perfecto. Bueno, si no hay ninguna otra pregunta, estamos sobre la hora del cierre, de nuestra parte ICA, CIAO, agradecemos a todos los profesionales y a todos los que nos han acompañado en esta cita de hoy, muy nutrida y nutritiva en términos de alimentación, tanto para lo que el cuerpo y el alma, creo que tenemos que meterle un poco de humanidad a todo lo que hacemos para que tenga un sustento más, este es el valor agregado, aunque fíjense que tenemos que hablar de valor agregado a algo que debería ser parte de la naturaleza, ¿no? pero que lo recuperemos y que lo pongamos en palabra y que tomemos conciencia de que es importante esta parte de humanidad para cualquier proyecto, creo que también es lo que es la parte que hace que las cosas salgan y salgan bien. Y todos los que estamos acá hemos puesto y tenemos conciencia de esta otra parte invisible, pero que debemos tener este otro compromiso y que esto es parte de la alimentación del ser humano y que cuando termina un día decimos hice lo que tenía que hacer y me voy a dormir tranquilo en paz. Entonces necesitamos más proyectos de esta naturaleza y bueno, de nuestra parte seguimos apoyando en lo que nos compete y en todo lo que nos pidan que esté a nuestro alcance, tanto como y me gustaría darle la palabra de cierre en principio una palabra a Facundo y después al Incope que cierre el encuentro. Facundo adelante y después le pasamos al Incope que son los protagonistas principales. No sé, yo no me considero el protagonismo principal, yo creo que es parte de un conjunto de un equipo que se ha logrado con una meta común, para mí eso es lo importante, tener algo que de alguna manera los trascienda ¿no? Yo creo que volviendo a una pregunta que hicieron también ¿no? Creo que lo que vimos con Silvina cuando ella también lo dijo ¿por qué elegimos ese proyecto y no otro? Porque vimos que acá había tierra fértil en el buen sentido ¿no? Había todo lo que nosotros le decíamos al principio lo hacían y se comprometían y entonces vimos que ahí se podía sembrar una buena semilla y eso está digamos está todo y todo lo demás turco. Así que bueno nada más para esto es la torre y a ustedes Graciela Juan por permitirnos esta ventana tan importante que es mostrar algo tan lindo como este proyecto Vamos a buscar tierra fértil en otros países del hemisferio que la hay que seguro que la hay si la hay la hay y mucha exacto la hay y mucha bueno y yo voy a seguir liderando este club de fan buenísimo me autonombré acá en las provincias también como dice acá Loli las provincias está Mendoza está María Rosa con Santiago tanto para para dentro del país como para afuera y le pasamos la palabra en COPE para darle el cierre así que nos vamos a saludar De parte nuestra solamente a mí me quedan palabras de agradecimiento verdaderamente cuando me pasa la novedad de que íbamos a participar en esta reunión verdaderamente no lo tomamos como que iba a ser un compendio de años verdaderamente nos emociona porque hay mucho trabajo hay mucho esfuerzo y bueno solamente agradecerlo es muy grato poder compartirlo con ustedes como experiencia acá solamente nos podemos reflejar nosotros como representantes pero hay muchísimo personal muchísima gente que nos acompaña que trabaja con nosotros que también se sacrifica día a día y lleva adelante este proyecto así que muchísimas gracias a todos Sí más que nada bueno como siempre apoyando también y agradecer creo que a las diferentes presidencias en este caso el señor Cantero que como bien decían es un tema un compromiso político y él al haber asumido adhirió también a este compromiso y agradecido también a él y a todos los integrantes de esta iniciativa que tengan todos un muy lindo día genial muchas gracias abran las cámaras y nos sacamos una foto Juan sacando cámaras todos los que quieran vamos a poner galería los que quieran abrir que estén peínense les damos dos segundos para que se peinen y abrir suban las medias sobre todo José Erasme un gusto bueno muchas gracias gracias a todos igual gracias felicitaciones gracias ahí cierro nos vemos chau gracias 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 gracias